Quintana Más Chula Quintana Más Guapa Me estoy enamorando yo de ti Cada día me gustan más Cada día me gustan más Yo cojo mi burrito y me la veo 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 Cuando la veo bailando Cuando yo me, yo me canto Cuando ya mi capa no me descante Le canto, le canto, le canto a Camarón Le canto, le canto yo con el corazón Le canto, le canto, le canto a Camarón Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Que tan más chula, que tan más guapa Estoy enamorando otro de ti, ya, 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 ya Cada día me gusta más, cada día me gusta más Cada, cada, cada mero besa de un beso Cada, cada mero besa de un beso Cada, cada mero besa de un beso